El concluido y para toda la vagancia Aquí llegó Baila Viola Me dijo una productora que haga un ritmo de moda Pa' que suene la emisora, porque no calla la lora Esto viene de cora, gato por el niñito Que tiene a su papito preso y en la noche el viola ¿Usted quiere que mi música suene en la discoteca? Y que las mujeres me mene las tetas Yo soy calle, yo no soy una marioneta Que se venga la gente vía pa' la llegada Yo no cambio la letra, sigo con la camiseta Voy a ser fe y derecho a cumplir mis metas Usted ya no conoció, estamos reconocidos Estamos pendecidos, dicen los caletas Tiraron pales, aquí no se metan Somos anormales, jugamos de visita Jugamos de locales Hablamos por los fios, por los ilegales Y lo bailan los cabros de Araujo Mandamos por la larga, pata pa' nuestra amarga Los tatuajes, los de larga, la policía en Dorea Yo sigo en la berea, que Dios me cuide la fea Mi paisa me la amare, y comemos nuestra tarea Hablamos por los presos, los indocentes, los delincuentes Y a los dos flores se les pega en la frente Atento con la calle, que está caliente Baila por la luz real y lo miente Y a los dos flores se les pega en la frente Y a los dos flores se les pega en la frente Y a los dos flores se les pega en la frente Y a los dos flores se les pega en la frente Y a los dos flores se les pega en la frente Y a los dos flores se les pega en la frente Y a los dos flores se les pega en la frente Y a los dos flores se les pega en la frente Y a los dos flores se les pega en la frente Y a los dos flores se les pega en la frente Gracias.